porque tenemos noticia de último momento, noticia en desarrollo, que también lo vamos a ver aquí en un instante. El tuit que ya se viene lanzando. A ver, la ONU notifica a Israel su entrada en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados, Paola. Noticia de último minuto, como lo estoy mencionando, pero quien ya se pronunció ha sido Gustavo Petro. Ha dicho, asesinos de niños, todos los que hoy apoyan a este asesinato masivo de la infancia palestina, quedarán en las páginas de Limbo de la Historia Universal, como aquellos pueblos que convivieron con el genocidio judío por los nazis y no hicieron nada. Bueno, Gustavo Petro, evidente que se iba a pronunciar, bien sabemos también su postura y la forma también del tratamiento que le está dando esta guerra, pero me parece que esto es lo importante. La ONU ya notificó a Israel su entrada en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados. La situación en la Franja de Gaza es una situación insostenible, pero también, insisto, los más de 124 secuestrados también es una situación que debe verse por la ONU. Y también una comisión de investigación por las violaciones que se les hicieron a las mujeres durante ese pasado 7 de octubre. Pero importante también... Sí, porque Israel continúa bombardeando zonas donde hay muchísimos civiles. Recorremos la zona de Rafa. Y el argumento es siempre el mismo, no, es que allí hay terroristas de jamás. Tiene que haber otra forma, es que en definitiva, esto ya está muriendo cantidad de niños. Sí, tal cual, y yo estoy de acuerdo con eso y realmente se tiene que poner y zanjar este tema que realmente está afectando a niños, a mujeres, a población vulnerable. Se pide evacuaciones desde el norte, no necesitan, bueno, que se vayan al sur. En el sur tenemos este campamento de Rafa, un campamento de Rafa, bueno, este último bastión que según el gobierno de Benjamín Etanyahu, se encuentra al grupo terrorista jamás, donde viene lanzando también misiles hacia Tel Aviv, porque hay que decirlo, poniendo ambas informaciones de por medio. Pero lo cierto es que hay niños, hay afectaciones. Y hay imágenes que no se pueden, pues, descartar. Y hay imágenes que tienen que mostrarse y que el mundo también tiene que pronunciarse. Y siempre hay una excusa para Israel, ¿te acuerdas? Cuando a finales acabaron bombardeando este convoy de esta ONG que trasladaba alimentos. Sí, no, y esa fue más que buena inteligencia, como lo calificaron. Fue algo aterrador, imagínate, un ONG que simplemente estaba llevando alimento y estaban perfectamente identificados. Hay situaciones de guerra que tienen que ser investigados. O sea, estamos hablando aquí, no solamente de la población gazatí, estamos hablando de gente que por voluntad propia ha ido a apoyar. Entonces, de verdad que la situación está muy complicada. Vamos a nosotros a desarrollar este tema en el segundo bloque. ¿Qué te parece, Paola? Sí, sí.